Ay Dios mío El fuego es tuyo Tú lo has ganado Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María Ay Dios mío Es una historia triste la que les voy a contar La de un viejo millonario que se iba al más allá Es una historia triste la que les voy a contar La de un viejo millonario que se iba al más allá Él se estaba muriendo y en su último deseo Llamó a todos sus hijos del más lindo al más feo Él se estaba muriendo y en su último deseo Llamó a todos sus hijos del más lindo al más feo Ese viejo tenía mucho pero mucho dinero Y quería repartir la herencia en los 16 hijos que tenía Era un caso extraño porque el viejo casi muerto Él quería un beso en cada parte de su cuerpo Era un caso extraño porque el viejo casi muerto Él quería un beso en cada parte de su cuerpo Los hijos muy atentos al leer el testamento Todos muy contentos por lo que dejaba el viejo Los hijos muy atentos al leer el testamento Todos muy contentos por lo que dejaba el viejo Emiliano, ¿estás ahí? Sí papá, aquí estoy Dame un beso en la mano Ada, ¿estás ahí? Sí, 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 sí Dame un beso en la guijada María, ¿estás ahí? Sí padre, aquí estoy Dame un beso en la mejilla Alfonso, ¿estás ahí? Sí, papá, aquí estoy Dame un beso en los ojos Beatriz, ¿estás ahí? Sí, papi yo Dame un beso en la nariz Vanessa, ¿estás ahí? Sí, papá Dame un beso en la cabeza Esmeralda, ¿estás ahí? Sí, pero no te cuerdas Dame un beso en la espalda Pirulo, Pirulo No te vayas, mijo No es donde tú piensas, regresa Ay, Dios mío Me salió el primer hijo rebelde Era un caso extraño porque el viejo casi muerto Él quería un beso en cada parte de su cuerpo Era un caso extraño porque el viejo casi muerto Él quería un beso en cada parte de su cuerpo Los hijos muy atentos al leer el testamento Todos muy contentos por lo que dejaba el viejo Inés, ¿estás ahí? Sí, padre mío Sí, padre mío Dame un beso en los pies Lorena, ¿estás ahí? ¿Sabes que sí, papá? Dame un beso en la pierna Chente, ¿estás ahí? Sí, sí, hi, mamá Dame un beso en la frente Lencho, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy Dame un beso en el pecho Teresa, ¿estás ahí? Sí, papá Dame un beso en la oreja Erazo, ¿estás ahí? Sí, papá Dame un beso en el brazo Rodrigo, ¿estás ahí? Sí, sí, papá Dame un beso en el ombligo Simona, ¿estás ahí? Simona, ¿estás ahí? Simona, ¿por qué corre? Simona, vuelve Ay, Dios mío Qué pena, qué pena Dos hijos rebeldes Pirulo y Simona No Bueno, los catorce que se quedaron A bailar levanta polvo, mijos Con Joseph Lora No quiero Quiero ya tus besos Que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Jugaste con mi amor Te burlaste ya de mí Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Linda muchachita ¿Qué? De cabellos tan bonitos ¿Seguro? Bailas tú conmigo Mentiras Vete ya de mí Linda muchachita Sí De cabellos tan bonitos ¿Seguro? Bailas tú conmigo Mentiroso Vete ya de mí No quiero ya tus besos Que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Jugaste con mi amor Jugaste con mi amor Te burlaste ya de mí Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Linda muchachita Sí De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Bailas tú conmigo Vete ya de mí Linda muchachita Sí De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiroso Vete ya de mí Música 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 Linda muchachita Sí De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiroso Vete ya de mí Linda muchachita Sí De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiroso Vete ya de mí Música 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 Amor Ay, quiero bailar con mi gordito, me gusta su meñaíto Aunque digan lo que digan, no gozaría sin mi gordo Ay, quiero bailar con mi gordito, él es un gordo sabrosón Yo sé que todas me lo envidian, baila conmigo y nadie más Ay, corto gotito, tú me das mil cariñitos, mi amorcito Corto gotito, quiero que sepas que te adoro, que te quiero Corto gotito, tú me halagas más que nadie, cariñito Corto gotito, me gusta tu bailadito Epa, goza mi gordito Ay Ay, quiero bailar con mi gordito Él es un cariñosito, es su forma de quererme, la que me hace enloquecer Ay, quiero bailar con mi gordito, él es el único capaz de hacerme enamorar, de cantar y de bailar Ay, corto gotito, tú me das mil cariñitos, mi amorcito Corto gotito, quiero que sepas que te adoro, que te quiero Corto gotito, corto gotito, corto gotito, tú me halagas más que nadie, cariñito Corto gotito, me gusta tu bailadito Epa Epa Baila mi gordito Y nuevamente, la chanchona de Arcadio Se murió Don John Se murió Don John Se murió Don John Y su esposa Rosita no puede consolarse Ella llora por toda su casa, y la pena ya casi la mata, se lamenta a cada momento, y sus gritos se ojen a lo lejos Ay, Rosita, por favor, ya no llores 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 Y sigue el sabor a mispero, con la chanchona de Arcadio Se murió Don John Se murió Don John Se murió Don John Y su esposa Rosita no puede consolarse Se murió Don John Se murió Don John Se murió Don John Y su esposa Rosita no puede consolarse Ella llora por toda su casa, y la pena ya casi la mata, se lamenta a cada momento, y sus gritos se ojen a lo lejos Ay, Rosita, por favor, ya no llores 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 El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero El Salvador, danza clave me canta El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero Tan alto es su dignidad en la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra por los que han ido cayendo En que venga la alegría, alabar el sufrimiento En que venga la alegría, alabar el sufrimiento Dale que la marcha es lenta pero sigue siendo marcha Dale que empujando al sol se acerca la madrugada Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha Cuando se entrega el amor con el alma liberada Y dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Al verde que yo le canto es al color de tus maizales Y al verde de los cerros y las playas tropicales De la paz al guantorán, mi país está muy triste Pero el salvador resiste a cualquier albercina Y dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul Dale que tu limpia sangre germinará sobre el bar Y será una enorme rosa de amor por la humanidad Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul Tendrás que llenar el mundo con trabajo y sudor Y reconstruir el pueblo del divino salvadoreño Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Y como dice dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Dale salvadoreño, dale salvadoreño Dale salvadoreño, dale salvadoreño Un éxito más de la élite B Yo tengo la sangre caliente Como el licor que es más trago Como la playa en verano Soy caliente pero con mucho sabor Yo, como el que nace en Santana San Miguel Sosonante O en otro pueblo bonito me siento orgulloso Del salvador Alegre como un domingo Un sábado en carnaval Alegre como un domingo Un sábado en tropical De nadie soy enemigo Pero el que me busca me puede encontrar De nadie soy enemigo Pero el que me busca me puede encontrar Baila salvadoreño Baila salvadoreño Baila tu cumbia Baila salvadoreño Baila tu cumbia Bota tus venas al viento Tómate un traguito Y ponete a bailar Bota tus venas al viento Toma tu cerveza Y ponete a bailar Baila mi cumbia Salvadoreña Mira mami como gozar Mujer coseña Muévete, muévete Con los ritmos de la élite Que ahora yo te traigo Calentito, sabrosito Camela, camela Para que puedas disfrutarte Con este ritmo loco Que Dios se te va a gustar Mábelo mami, mábelo mami, mábelo mami Ja, ja Esto es Gutierrez Gonzalo Upa, upa, upa Yo soy elegante y sincero Con la mujer caballero Con la que quiero me quedo Si tengo la fama de enamorador Yo, para todos tengo un dicho Amigo del amigo Aunque feria no tengo seguro Si estoy de ser un gran señor Alegre como un domingo O sábado en carnaval Alegre como un domingo O sábado en tropical De nadie soy enemigo Pero el que me busca Me puede encontrar De nadie soy enemigo Pero el que me busca Me puede encontrar Baila Salmanoreño Baila Salmanoreño Baila tu cumbia Baila Salmanoreño Baila tu cumbia Bota tus venas al viento Tómate un traguito Y ponete a bailar Bota tus venas al viento Toma tu cerveza Y ponete a bailar Y mira como goza Alillo Mena Licenciado Balegas Y con el sabor De renarón suizo Banda láser Pura uva mami No tienes que darme más Explicaciones Si dices que te vas Adiós que te falla bien No es necesario que Me digas tus razones En el juego del amor Siempre hay un perdedor El fuego es tuyo Tú lo has ganado Y he decidido Después de todo Hacerme a un lado El fuego es tuyo Muy bien jugado Eres más lista de lo que yo había pensado Tienes que darme más explicaciones Tienes que darme más Si dices que te vas Si dices que te vas Adiós que te falla bien Es necesario que Me digas tus razones En el juego del amor En el juego del amor Siempre hay un perdedor El fuego es tuyo El fuego es tuyo Tú lo has ganado Y he decidido Después de todo Hacerme a un lado El fuego es tuyo Muy bien jugado Eres más lista de lo que yo había pensado ¡Suscríbete al canal! Tienes que darme más ¡Suscríbete al canal! 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 María, María, te quiero todavía, ay mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz, porque tú eres mía yo te abandoné María, María, te quiero todavía, María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía, ay mi María, te quiero todavía Vaya, qué sabor, qué poder musical ¡No sé, hermanos, pobres! ¡Ay, y qué sabor a cumbia! ¡Rico! Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Pero igual que el trago a mí me confundió Pero igual que el trago a mí me confundió Pero igual que el trago a mí me confundió María, María Te quiero todavía María, María Te quiero todavía ¡Ay, mi María! Te quiero todavía Yo te digo María Te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía Yo te abandoné María, María Te quiero todavía Ay, mi dulce María Te quiero todavía Ay, mi María Te quiero todavía Yo te digo María Te quiero todavía Y seguimos Atacando Pura candela Música 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 ¿Qué te cuesta? No te pido que me digas que me quieres Solamente que me dejes estar cerca De tus manos, de tu cuerpo, amor Solo quiero estar junto a ti Quiero dar lo mejor de mí Cada noche que paso sin ti Descarnición, mi amor Solo quiero estar junto a ti Quiero dar lo mejor de mí Y es que estoy enamorada Y si no te cuesta nada Y si no te cuesta nada ¿Qué te cuesta? ¿Y qué te cuesta? Música ¿Qué te cuesta? Que me acerque un poco más de lo debido Que platique a veces que tú andas conmigo Francamente ¿Qué te cuesta, amor? No te pido que me digas que me quieres Ni tampoco que me trates diferente Solamente 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 Amor Solo Quiero estar junto a ti Quiero dar lo mejor de mí Cada noche que paso sin ti Desperdicio, mi amor Solo Quiero estar junto a ti Quiero dar lo mejor de mí Es que estoy enamorada Si no te cuesta nada Si no te cuesta nada ¿Qué te cuesta? Que me acerque un poco más de lo debido ¿Y qué te cuesta? Que me acerque un poco más de lo debido No, 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 no Que te cuesta un poco más de lo debido ¿Qué te cuesta? Que me acerque un poco más de lo debido ¿Y qué te cuesta? Que platique un poco más de lo debido Que me acerque, que platique un poco más de lo debido Que yo te quiero más ¿Qué me cuesta? Ya no soporto más a mi chica Y hoy la voy a dejar plantada Porque empezando por una licra Solo se pone ropa ajustada Cuando camina todo suspira Y es el centro de las piradas De su colonia es la preferida Y la conocen por la azogada No me castigues más No me hagas más sufrir Con la ropa que vas Me provocas a morir No me castigues más No me hagas más sufrir Con la ropa que vas Me provocas a morir Con su figura provocativa Y sus caderas bien afinadas Ya le he pedido que no salgamos Cuando se pone ropa ajustada Un día íbamos caminando Cuando el señor ande la pasar El corazón se le iba parando Y lo llevaron al hospital No me castigues más No me hagas más sufrir Con la ropa que vas Me provocas a morir No me castigues más No me hagas más sufrir Con la ropa que vas Con la ropa que vas Me provocas a morir Con más sabrosura musical Los caballeros del sabor La socada por ahí viene Todos la quieren mirar La socada se detiene Solo para coquetear La socada por ahí viene Todos la quieren mirar La socada se detiene Solo para coquetear Y la socada al principio Bailaba en fiestas de gala Y ahora lo hace Con los caballeros del sabor La socada por ahí viene Todos la quieren mirar La socada se detiene Solo para coquetear La socada por ahí viene Todos la quieren mirar La socada se detiene Solo para coquetear Con sabrosura Con sabrosura Y la socada sigue bailando Los caballeros del sabor ¡Qué sabor! Dedicado para toda la barriada ¡Cárgale! ¡Cárgale! Hoy les traigo la nueva historia de un periquito que no puede hablar Ay pobrecito, el periquito, ¿por qué ya no puede ni volar? Ay pobrecito, mi perico no quiere comer, se me está poniendo fraco, yo no sé qué hacer Y si no le ayudo se me va a pelar, ay, el tiempo pasa, sigue mi pana Alguien alto viene, alguien alto pasa Y el pobre perico, ya no es tan verde, hay como la chica de los ojos verdes Hace para arriba, hace para abajo Y el pobre perico que no puede enamorar A su periquita, periquita, periquita real Piquetibou Ajá Raby perico con la élite, ven Ja, 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 ja Oye mi nena, escucho poco, soy un chavo loco y a ti te lo coloco Pero yo te digo que esto si te va a gustar y mi periquito va a volar Ay pobrecito, mi perico no quiere comer, se me está poniendo fraco, yo no sé qué hacer Y si no le ayudo se me va a pelar, ay, el tiempo pasa, sigue mi pana Alguien alto viene, alguien alto pasa Y el pobre perico, ya no es tan verde, hay como la chica de los ojos verdes Hace para arriba, hace para abajo Y el pobre perico que no puede enamorar A su periquita, periquita, periquita real Piquetibou Ajá Mueve la cadera, cadera Mueve la cadera, cadera ¡Suscríbete! 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 Comenzó a mover su cinturita Más abajo ya se imaginarán Cuando empezó a subirse la faldita Mi corazón no dejaba de saltar Cuando a la fiesta llegaba esa muchacha Todo el mundo parecía disfrutar Los muchachos dejaban a sus novias Y decían ¡No eres ninguna sin cueyuca! ¡Suscríbete! 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 Comenzó a mover su cinturita, más abajo ya se imaginarán Cuando empezó a subirse la maldita, mi corazón no dejaba de saltar Cuando a la fiesta llegaba esa muchacha, todo mundo parecía disfrutar Los muchachos dejaban a sus novias y decían ¡No hay ninguna sin cueyuca! La sin cueyuca vino a San Salvador, se va a bailar a la plaza de trovador La sin cueyuca es muy dichosa en el amor y goza con los caballeros de sabor La sin cueyuca vino a San Salvador, se va a bailar a la plaza de trovador La sin cueyuca es muy dichosa en el amor y goza con los caballeros de sabor Y la sin cueyuca solo sabe bailar y bailar y lo hace de esta manera ¡Hueva! ¡Con sabrosura! Y esta chica solo sabe bailar y bailar Pero con dos caballeros del sabor ¡Qué sabor! ¡Llegaron los chulos, chulos, chulos! ¡Ellos de Lora! Se me perdió mi mujer y me la paso llorando por ella Se las voy a describir para que todos le sigan la huella Pierna violente, sabor tropical, nariz de occidente Acento local, cintura delgada, morena su piel, altura soñada ¡Esa es mi mujer! Se me perdió mi mujer, hagamos todos ese comentario Con las señales que doy, casi me siento más enamorado Ojos divinos, y boca sensual, su cuerpo pelino Y sin palimán, es muy sonriente Y dulce a su miel, carácter ardiente ¡Esa es mi mujer! Tiene un lunar escondido, el cual solamente yo sé dónde está Tiene mi sello grabado por todos los besos que le he dado ya Más mucho cuidadito con el lunar Que se está muy solito Se me perdió mi mujer y me la paso llorando por ella Se las voy a describir para que todos le sigan la huella Pierna violente, sabor tropical, nariz de occidente Acento local, cintura delgada, morena su piel, altura soñada ¡Esa es mi mujer! Se me perdió mi mujer, hagamos todos ese comentario Con las señales que doy, casi me siento más enamorado Ojos divinos, y boca sensual, su cuerpo pelino Y sin palimán, es muy sonriente Y dulce a su miel, carácter ardiente ¡Esa es mi mujer! Tiene un lunar escondido, el cual solamente yo sé dónde está Tiene mi sello grabado por todos los besos que le he dado ya Y es que mi mujer es chula, chula, chula Y al caballero que le encuentre, le daremos una recompensa Un beso de nuestro patrista ¡Eh, eh, 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 Gracias por ver el video.